Y una alternativa para las mujeres es la Fundación HATSI. Con la visión de transformar la inequidad de género que encuentra su principal manifestación en la violencia hacia las mujeres, la Fundación Diyamadeji Ñañú ASEM, no gubernamental, inauguró en Pachuca el Centro de Atención a Mujeres que Viven Violencia HATSI, bajo el lema Unidad que Reconstruyen. HATSI nace para vendar apoyo y orientación a mujeres que sufren de algún tipo y nivel de violencia que frenen su desarrollo personal, sus capacidades y su libertad. La intención de HATSI es ser un organismo serio, consolidado por sus modelos de intervención de calidad y efectivos que permiten la participación de las féminas para lograr el desarrollo conjunto de las mujeres que viven violencia. Asimismo, es considerado un centro con un amplio campo profesional interdisciplinario para la formación de recursos humanos honestos y responsables. Como parte de los objetivos con la prevención de la violencia, ha propiciado el desarrollo de acciones hacia la comunidad que permita sensibilizar e integrar a una mayor cantidad de personas y grupos a favor de una cultura de la no violencia. En síntesis, el trabajo de HATSI se basa en la detección, atención terapéutica, acompañamiento, canalización y en el fomento al crecimiento personal de las féminas para llegar a su empoderamiento y reinserción a la sociedad bajo los fundamentos de la equidad de género. El centro cuenta con áreas tales como asesoría psicológica y psicología infantil, área médica, asesoría jurídica, trabajo social, grupos terapéuticos, taller vivencial, área ocupacional, asesoría de imagen, crecimiento personal, integración familiar, escuela para padres, entre otros, para lograr así un empoderamiento que se traduce en un cambio social. El centro tiene sus instalaciones en la calle Lorenzana número 100, esquina Abasolo, Colonia Morelos de esta ciudad. 24 City Hidalgo, Marcos Alarcón, Velasco.